Con Grand Theft Auto Online, Rockstar Games intenta llevar el corazón de la experiencia de Grand Theft Auto a un mundo en línea para varios jugadores. Lo que hagas en ese mundo depende de ti. El juego combina un mundo persistente y en continua expansión, lleno de personalidades. Con gran variedad de mecánicas rediseñadas y montones de actividades que podrás realizar, tanto estructuradas como desestructuradas. Cuando aterrices en Los Santos, conocerás el mundo y todas las oportunidades para ganar y gastar dinero. Divertirte y meterte en problemas. Puedes moverte libremente y hacer amigos y enemigos. O agruparte y formar una crew. Dar un golpe. Robar una licorería. Competir en modos clásicos en línea. Y muchas otras cosas. Completa cualquier actividad y ganarás dinero y reputación. Luego, podrás gastar tus ganancias en personalizar a tu personaje, su indumentaria, su arma y vehículo favoritos. Cuando ganes dinero a lo grande, podrás invertirlo en un departamento en el que podrás recibir a tus amigos y pasar el rato con ellos. También puedes comprar un garage, llenarlo de vehículos personalizados y usarlos en carreras por tierra y aire. Y mar. O simplemente dar una vuelta y exhibirte. Todo lo que hagas contribuirá a tu progreso en el mundo y te ayudará a conocer a nuevos personajes. A acceder a nuevas misiones. A recompensas. Y las oportunidades son prácticamente ilimitadas. Rockstar desarrollará más contenido constantemente. Pero tú también podrás diseñar tus propias carreras. Y partidas a muerte. Mediante el creador de contenido. Luego, podrás compartirlas con tus amigos o con todo el mundo. Y probarlas de los demás. Grand Theft Auto Online ofrece la libertad de la experiencia de Grand Theft Auto. Con múltiples jugadores en un mundo dinámico y compartido.